¿Qué ha parecido en el proceso de acompañamiento a las parejas? En la parte física, en la parte material, sino en la parte emocional. Muchos de los problemas que una pareja afronta cuando ya nace su bebé vienen de problemas emocionales no resueltos o no entendidos. Yo creo que Nacer Feliz está haciendo un trabajo muy bueno con las parejas y con las mujeres desde el momento del embarazo, lo cual les permite afrontar la maternidad y la paternidad con mayor seguridad. He tenido la experiencia ya con mamás que han hecho todo este proceso de Nacer Feliz y como lo decía anteriormente, la verdad uno ve mujeres más tranquilas, mujeres más seguras, mujeres con mayor entendimiento de todo el proceso por el que están viviendo y por esa razón también tienen hijos más tranquilos. Definitivamente los bebés son un reflejo del estado emocional en el que están sus padres, especialmente el estado emocional en el que están las madres. Cuando una madre está tranquila, cuando una madre está segura de lo que está haciendo, uno definitivamente ve que su bebé es un bebé más tranquilo y cuando los niños ya están más grandes, uno ve que definitivamente los hijos de madres más tranquilas y más seguras son niños menos ansiosos, más tranquilos. Pues el acompañamiento prenatal prepara a la mujer para todo el proceso que viene después del nacimiento. Yo creo que por algo el embarazo del ser humano dura tanto tiempo, porque durante ese tiempo la mujer y la pareja encuentran como el espacio para irse preparando para un momento tan especial y a veces pues tan lleno de tantas emociones como es el nacimiento del pueblo. Gracias.